Y hoy de verdad que es una muy importante porque en sí es una leyenda la persona que nos visita hoy, su vida en el baloncesto ha sido un testimonio de lo que es una persona que ama su trabajo, su profesión y verdaderamente cuando uno gana más de 800 partidos y se convierte en el máximo ganador como dirigente en la historia del baloncesto superior nacional ha coachado tres selecciones nacionales, Puerto Rico, Argentina, Panamá es sin duda uno de los grandes baluartes del deporte puertorriqueño recibimos con un fuerte aplauso al gran Flor Meléndez Flor, un placer tenerlo aquí, men Gracias, el placer es mío estar compartiendo contigo Y me alegro que regresó a Carolina donde todo comenzó Así es, después de tantos años se me hizo ese acercamiento en Carolina y fuimos ahí por un rato Y tiene que ver con eso, Carolina buscando sus raíces tú sabes, como que sienten que, espérate, como que no va a estar en Mayagüez que vengase para acá, ¿fue algo así? Bueno yo, yo fui, ellos me llamaron, me llamó el dierno mío Iván que es el coach que era el coach y me dijo, dame una mano, necesitamos acá, y ahí me reuní con el apoderado, hablamos ¿Y eso es lo que está pasando ahora? Y no, eso duró dos semanas ¿No está en Carolina ya? No estoy en Carolina ya ¿Vas a descansar? Sí, yo digo que voy a descansar, pero uno nunca descansa, viste Claro Ya uno empieza a preparar cosas y ahora mismo vengo de una reunión con ellos Ok Porque estamos haciendo, aparte de que no estoy con el equipo superior pues ya se están haciendo planes para el año que viene para otras cosas y vamos a empezar ya a trabajar rápido con la preparación del equipo que viene del equipo para el año que viene categorías menores hacer un programa en Carolina como yo he querido hacerlo siempre en los pueblos donde voy Claro Que nunca se le ha dado importancia y ahí pues el señor Lorta me habló de eso y tú sabes que Carolina pues yo debo lo que soy en el baloncesto se lo debo al pueblo de Carolina porque ahí fue que me hice, ahí jugué ahí me dieron la oportunidad de empezar a crecer en mi vida personal de ahí me sacaron del cacerío, o sea, guardo muchas cosas con Carolina Aunque usted dirigiendo la selección nacional vivía en el cacerío Me recuerdo que hablamos de eso, mano, qué lindo eso Sí, yo vivía, yo vivía en el cacerío En el pic de su carrera, aunque ya después que usted piquió siempre ha sido Flor Pero en ese momento grande uno no está pensando que uno piensa, guau, le va a dar importancia a otras cosas de la vida pero no, al final seguía haciendo el baloncesto y lo demás No, yo seguía allí en mi cacerío Las Casas jugando cocina, jugando softball con mi gente Trujillo Alto No, eso es en Barrio Obrero Barrio Obrero Se llama Cacerío Extensión Las Casas Villa Kennedy Eso es donde están Las Casas Villa Kennedy que hay en Los Bravos de Boston Ok, ok Pero naces en Trujillo Alto Yo nací en Sidra En Sidra, perdón En el barrio Rabanal de Sidra En Sidra Y entonces, tu familia Flor desde chiquito, usted está en el deporte, verdad Mi papá, mi papá era, mi papá Lo que él me cuenta, él empezó a venir bien joven Como los 16, 17 años, él empezó a bajar de Sidra para San Juan a trabajar Y él vivía en lo que ahora es Lloren Torres Ok Lo que ahora, que antes se llamaba El Fanguito Y ahí vine a vivir yo cuando tenía dos años Su papá, me imagino un hombre de 6'4, 6'5, un caballo Papi mide como 6'1, 6'2, pero... ¿Y su mamá? Mami, mami era... Mami era casi 5' algo Mami era una señora fuerte Y papi, papi se dedicó siempre al boxeo Papi, papi era un hombre que lo que le gustaba era el boxeo Y después entonces a trabajar con los jóvenes en el caserío Claro Y béisbol, se metía en todo lo que era deporte Pero mi papá lo que fue, lo que le gustaba era cantar y recitar poemas negroides Mi papá escribía y se graduó de Quiñones Vidal como trovador Es verdad Y como... Y como poeta, como... Declamador Declamador del verso negroide ¿Y por qué del verso negroide? ¿Qué es lo que le atraía la realidad de lo que estaba hablando ese verso? Y de la forma en que hablaba de su caserío ¿Él escribía las poesías? Todo, todo Ah, él escribía las poesías Su décima y su poesía Guau, guau Así que de ahí viene en sí su carácter Y el de Diego y el de tus hermanos Sí, papi era... Y papi era un obrero de la construcción Y papi, esto... Y éramos once hermanos Y a nosotros... Once hermanos Once Como Andy, era familia, muchos hermanos Y a nosotros nunca nos faltó nada O sea, mi papá era... Seis de la mañana Fuera de... Para la construcción Al mediodía venía a buscar Porque mami preparaba como cien almuerzos Para la gente que trabajaba en la obra Con él Y él venía a una guagua a buscarla Por la noche Eran los once ahí alrededor Ahí lavando toda esa fiambrera Y los días fines de semana Mami preparaba una canasta Que la gente le preguntaba Si ella vendía pastelillos Cuando llegábamos al cito Escobar Y era que iba con esa pandilla A ver los juegos de Santurcia Y de San Juan Al cito Escobar Y a llenar barriga a todo el mundo ¿Cuánto de eso... Porque al final Ganar 800 partidos En el baloncesto superior nacional Es algo increíble ¿Cuánto de esa formación, Flor Usted aplicó con esos muchachos, hermano? Todo Esa es la clave Esa fue la clave El respeto que su papá le dio a usted Tú se lo das a los jugadores Le sacas... Explícanos Mi papá Mi papá Bueno Como yo digo Mi papá es mi ídolo Mis padres Fueron mis ídolos No reconozco a ningún otro ídolo Digo, aparte de Dios Claro Que sea mi papá y mi mamá Mi papá Esto... Era un hombre muy serio Trabajaba en la construcción Yo empecé con él A trabajar como a los 14 años Ya yo estudiaba Y iba a las obras A trabajar con él Y mi papá se dedicaba En el caserío En aquellos tiempos Los muchachos que estaban cayendo En la droga O tenían problemas Mi papá era el que le servía siempre De patria potestad Y los iba Y los sacaba de la cárcel Y estaban en mi casa Y conmigo Oh Y ahí tú estás viendo eso, mano Entonces mami era La que... Wow Eso es como Young Guns Como la película Adoptaba gente Que sentía que había talento Y no los dejaba irse Perdóname que me emocione Pero es que mi papá Para mí Es lo más grande Y mi mamá Entonces mami era Lavaba ropa alrededor A toda la gente Que vivía en las calles De Morel Campo Y todo eso por allí A los blancos Que decíamos nosotros Lavaba y planchaba Hacía, cocinaba Yo me acuerdo Que había unos guantes Había una fábrica De guantes De guantes finos Y ella era la que Hacía unos bordajes Que había que hacérselos Era una... Dos fajones Claro, claro Papi trabajaba Llegaba a las cuatro de la tarde A cinco a mi casa Comía Y se ve un carrito viejo Que tenía De Barrio Obrero A Río Piedra A llevar y traer gente Para llegar con unos bellones Increíble Es que eso Eso ya No se ve tanto Flor Yo no podía fallar Exacto O sea Nosotros no podíamos fallar Porque Además de eso El ejemplo Porque no es que lo hablabas Es que lo estabas viendo Todos los días Y papi iba Papi iba A Papi iba Cuando Los sábados y domingos Era En los parques Y en las canchas Con nosotros ¿Sabes? Y Y era una cosa Bien impresionante Para mí Porque Yo decía Atento Yo soy el mayor De este grupo Entonces yo pues Trabajaba con él En todo lo que yo podía En todo Trabajaba con él En la construcción Trabajaba con él Nosotros Comprábamos y vendíamos cosas Mis hermanos y yo Éramos unos fajadores Todos Todo Pero gracias a Dios Lo más grande Que nos pudieron dar también Fue la educación cristiana Porque Nos criamos En el colegio San Juan Bosco Ahí en Cantera Yo estudié ahí De cuarto a noveno grado Y eso fue para mí Yo digo Para nuestra familia La salvación Porque era La salida del cacerillo Te metías en el mundo Del oratorio ¿Sabes? Y era sirviendo misa Era esto Tú sabes Catecismo Y gracias a Dios Pues Pudimos levantarnos Todos Todos Y ahora entiendo Porque es que se convierte En quien es Flor Meléndez Porque al final Hay una pasión Por ayudar Y por educar Y por ser padre O sea Es como que Es una locura O sea Yo creo que en verdad Cuando tú te retiras del básquet En el setenta y qué Setenta Siete En el sete siete Y empiezas a A coachar Te gustó más coachar De la primera Seguro Si porque yo ¿Verdad? Seguro Yo Mira Yo empecé a coachar A los doce años Ah no Fíjate A los doce años ¿A quién estás coachando tú? Mira esto Usted En el oratorio Perdón En el oratorio No dime tú En el oratorio Los 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 sacerdotes Eran todos españoles Y lo que se jugaba O sea Ellos Le daban más Al fútbol Al soccer Ok Yo lo primero que yo jugué Fue soccer Era portero Wow Y entonces De ahí pues Yo vivía en el caserío Que era baloncesto Y béisbol Claro Entonces pues Como estudiaba en el oratorio Empezamos una campaña Con los sacerdotes Queremos una cancha Y el padre dijo Si quieren una cancha Tienen que hacerla Porque tú sabes Y yo pues Dije bueno Le dije para el papi Necesitamos una cancha Ahí Mami Necesitamos Que nos ayuden Y mi mamá Empezó A vender fritura En el oratorio Y hablar con la gente Y la gente Traían un saco de cemento Un saco de esto Un saco de esto Y nosotros empezamos A hacer nuestra canchita Poco a poco De verdad Hasta que hicimos Una cancha Y el primer torneo Pues yo lo organicé Yo tenía 12 años Yo organicé el primer torneo De allí Y mi papá Mi mamá Era la que pintaba Las camisas Le ponía Imagínate Olvídate de eso Ahora entiendo Y yo sé que Puerto Rico Está escuchando esto Y ya ven el camino Y ahí hice la primera liga Terminamos de jugar La liga del oratorio Nosotros allí Y yo le digo al padre Padre Esto ¿Por qué no nos inscribe En una liga? Y él nos inscribió En aquella época Se llamaba Little guys Que la YNCA La Sigma Es el principio Los alfistas ¿Viste? Claro La clase La clase privilegiada Y entonces un día El padre me dice a mí Un viernes Yo voy saliendo del oratorio Y el padre me dice Eh Flor No te vayas Que tengo que hablar contigo ¿Qué pasó padre? Mañana tienes reunión En la YNCA A las 11 de la mañana Y yo le digo En la YNCA ¿Dónde queda eso? En San Juan Esto Esto Y tienes que ir Porque es la reunión De la liga Porque Incribimos el equipo En una liga De baloncesto Y es la reunión De los presidentes De las ligas Y yo le digo Pero Padre yo te conozco años Tú eres el presidente De la liga Vamos a la pausa Rosle Verdad que yo no sabía esto Y Qué vida tan bonita Y gracias por Por desahogarte Aquí con nosotros Hablar claro Porque Todo esto se ha perdido Y hay que rescatarlo Ese Puerto Rico Tiene que regresar Es lo que estamos viviendo Pero con valores Tenemos que poner el freno O sea Vamos muy rápido Vamos a la pausa En la casa Una leyenda Del deporte puertorriqueño El máximo ganador De juegos En nuestra historia Del baloncesto Superior Nacional Flor Meléndez En la casa Venimos ahora De regreso al show Puerto Rico Es otro lunes Comienzo de semana Hoy Estamos a nivel Leyenda viviente Y no por mí Por este caballero Que está aquí El gran Flor Meléndez El máximo ganador De juegos En la historia Del baloncesto Superior Nacional Ha sido dirigente De tres equipos nacionales Puerto Rico Argentina Panamá Tres campeonatos En Puerto Rico Dos con Bayamón 95-96 Y ese campeonato En San Germán Que fue histórico Porque fue el primero Del gran piculín Ortiz Ese campeonato Vamos ahora A la demencia A reírnos un poco Flor Ese es el momento Más grande de su carrera Si Fue mi primero Es el primero Tu sabes Se dio de una forma Que nadie Se dio de una forma Que yo digo Yo siempre digo Que a mí Me tocaron Con una varita De allá arriba Porque El primer juego Que jugamos Yo dirigía A Carolina Ok Ok Y el primer juego Que jugamos En Carolina Esto es 80 Eso es 85 85 Exacto Al mandito Jugamos en Carolina Al mandito le dice A Norman Dávila A Norman De las carreras Al Norman H. Dávila Al Norman H. Dávila Que era el apoderado De quien Lo vi De Carolina De verdad Seguro Yo no sabía Si no lo hablamos Mano Wow Pues Norman Norman El mandito le dice Tu equipo Es un equipo De los de abajo Lo único que te voy a decir Es esto Norman Cuando tu equipo Este eliminado Que ya no tenga chance A clasificar Yo me llevo A Flor Lo cambiamos Hacemos un cambio De dirigente Yo creo que eso Nunca había existido O sea El habló claro Así empezando Papi tú no vas Para ningún lado Dame a Flor Cuando te eliminas Yo era un cambio De dirigente Y entonces Yo entre mí Yo decía Pues yo No había salido Yo jugaba Si iba a jugar A San Germán A todos lados Pero yo decía O sea Como mudarme Para San Germán A trabajar Eso no lo esperaba En ese momento Llevas cuatro años Dirigiendo Llevo cuatro años Dirigiendo Y ya se está sintiendo Que Flor Meléndez Es un caballo Tienes buenos récords O tu carrera Como dirigente Empieza negativo Porque Carolina No era un gran equipo No, no, no Mira mi carrera Mi carrera comienza A mí Yo me retiro En el setembro Me retiro No Dejo de jugar Porque se retiran Los buenos Yo me retiro Yo dejo de jugar En el setenta y siete El último juego mío Fue la La Pancho Padilla En Arecibo Y el último El día del juego Pero yo dirigía Ya Ya yo estaba dirigiendo Menores La selección de mujeres Jugando Superior Pero era el coach De las mujeres De la selección Y como pasó Y ya me había ganado Una medalla En el setenta y ocho La primera medalla De bronce De un equipo De mujeres En Puerto Rico No sabía eso La ganamos nosotros Un centroamericano Eso es gigante Flor de verdad Esta Cusa ¿Verdad? Cucusa es la Ahí fue que empezó Cusa Carmen Mi hermana Las hermanas Marisa Mangual Magali Díaz Ok Pero era un equipo Juvenil Ok Nosotros lo llevamos Ese equipo Lo hicimos Yo me fui por Todos los barrios Caceritos de Puerto Rico Y era un equipo Habían Estaba Elba Millán De Fajal Estaban las de Mayagüeta Había una de San Lorenzo O sea Un recruiting De verdad Y es un equipo Juvenil Vamos a El Salvador En el setenta y seis Y ganamos la medalla De oro En el setenta y seis En Juvenil Entonces usted me dice Vamos para adelante Vamos ahora Para el centroamericano El centroamericano Por primera vez Que logramos ganarle A Dominicana Y le ganamos A México Cogimos la medalla De bronce Eso es setenta y ocho Porque yo Yo me quito En el setenta y siete Setenta y ocho Son los centroamericanos Y yo dirijo Por primera vez A Carolina Porque en el camerino Claro Ahora Cuando me retiro En el camerino Que le digo A los jugadores Mira ya Mis piernas No me dan más Tenía treinta y un años Nada más Pero las piernas Ya estaban Porque yo jugaba En el cemento Todo el día Claro Jugaba en el cemento Todo el día No solo eso Con las converse Era descalzo En chancleta Rota Por debajo Con cartón Por dentro Las tenis Donqueaba No Yo era un buen Anotador Pero pues ¿La pudiste donque Alguna vez? No, no, no No brincaba mucho Mala pregunta No, no Pero yo la metía Yo metía De frente Jugabas de frente Al canastón Y jugaba de dos Y era fuerte Para la posición Que jugaba Claro Era fuerte Entonces ¿Defensivo? Bien defensivo Tengo el récord De faltas personales De una temporada Era un macetero Entonces pues ahí El hermano Esto Perdón Ahí Cáceres Que era don Pablo Cáceres Que era el apoderado De Carolina En ese momento En el camerino Cuando yo le digo Eso a los jugadores Me dice Ah pues Era Casey Young El coach de Carolina El que tenía en Boston Casey Young Y ahí le dice Don Pablo Con el permiso Me puede dejar hablar Con los jugadores Y Casey Young Se sale Del camerino Y entonces Don Pablo Le dice a los jugadores Este señor Es su próximo coach Y ahí comienza Y ahí comienza la carrera Del caballo Del más grande Ahí en el 78 Voy a dirigir Por primera vez En el 78 Y me jugué Una maroma Porque De mi equipo De mis compañeros Dejé 4 Y subí Mi equipo juvenil Y el resto Se fueron Para sus casas Y trajiste Todos esos chamaquitos Pues ya tú Confiabas en la juventud Ya lo viste Con las nenas Yo ganaba mucho En categorías menores Y tenía un club Yo tenía un club Muy grande en Carolina Sí porque tú Vienes con la Perdona Usted viene con la mentalidad De equipo Exacto Y el baloncesto Es un equipo No se trata De un tipo Que meta 40 Me trae mi equipo juvenil Guau El equipo clasificó Por primera vez En la historia Que clasificaba A unos cuartos finales Y me nombran Coach del año Ok En el primer año Y al final De ese mismo año Sin la experiencia De un año superior Me nombran Coach Nacional Oh Para los Panamericanos En el 79 Guau Que fue El momento Más brutal Que de hecho Ahora que me recuerda Cuando estaba hablando Estepo Ese momento Que Flores Tú estás Diciéndole a todo el mundo Y de repente ¿Dónde está Raymond? Como que a Raymond Hay que hablarle Era así Con cada jugador Uno tiene una relación Diferente Seguro 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 Yo creo que Los coaches Esto Lo principal del coach Es Que Que conozca a sus jugadores Y les reconozca a él Las cosas Las buenas Las malas Y reconozca eso Si uno sabe eso Pues ya tú puedes Cuando voy a hablar Con uno de una forma Hay unos que se le puede gritar Hay unos que no Exacto Hay unos que hay que repetirle Las cosas 10 veces 15 Hay otros que no Exacto Y todo eso Es la verdadera esencia Del coach Claro Claro Y como te digo Porque es lo que traigo De mi familia La paternidad Del coach Hacia sus jugadores Porque yo Creo que he sido Uno de los coaches Más estrictos Que hay Porque Trato de ser Perfeccionista En mi trabajo Pero a la misma vez ¿Verdad? Es una pena que yo No tenga que decir así Pero Pero yo me las echo De que No hay uno Que haya defendido Más a los jugadores Que yo Y yo creo que Yo creo que por eso Es que los jugadores Le quieren ganar el juego Y por eso ha ganado Más de 800 partidos Y por eso yo digo Que el premio mío Más grande Aparte de trofeos Aparte de estos premios Dentro del deporte Es cuando yo Voy a dirigir un juego Y vienen los jugadores Del otro equipo Que han participado Conmigo Y antes del partido El árbitro no ha tirado Va a tirar la bola Y yo dice Espérate Van allí Me dan un beso Y me piden la bendición Eso es otro nivel No Ahí es que ya tú sabes Porque eso Es imposible pagarlo Eso es algo Que requiere Y por eso yo digo Bueno Soy el más fuerte Porque es Yo creo que Lo que he tratado En mi vida Como entrenador Es educar Y que los jugadores Ejemplo A mí una vez Me dijeron En una universidad Después de haber ganado Como 5 años corrido En Puerto Rico De que No podía seguir trabajando Que si esto Que yo no celebraba Con los jugadores Que yo no esto Una cosa Y yo decía Pero si yo gané Y los jugadores Me tiran un balde de agua Por encima Que más yo voy a celebrar Claro Ya eso Ya está todo hecho ahí Claro Pero le voy a decir una cosa Yo llevo aquí 5 o 6 años Busque el porciento De estudiantes graduados Balocelistas Y busque A cuantas graduaciones Yo no he estado En la primera fila Con mis jugadores Ahí ya Ahí no hay break Eso es otro nivel Y esos son los testimonios Que es el ejemplo Porque estás ahí Y lo saben Y Por eso es el beso Exacto Porque saben que es de verdad Y he vivido mi vida Sí He vivido mi vida De esa forma Con los jugadores Y me podrán decir Que yo soy Uy Que hablo mal Que yo soy esto Pero aguantarme 43 años Es por algo Que qué No puede ser fácil Pero de verdad Cuando volvamos de la pausa ¿Quién es El jugador favorito De Flor Meléndez? ¿Cuál fue su equipo Favorito? Su equipo nacional Favorito Todo eso Cuando regresemos Y yo me imagino Que el pico Está en esa lista Venimos ahora Flor Meléndez Hoy estamos celebrando La vida y la carrera De un gigante ¿Entienden? Y hay que celebrarlo Que por poco Se nos va con el COVID Empezando la cosa Eso fue una demencia Primero Que lo vamos a recordar El primer puertorriqueño En adquirir La gran El gran virus Este que está aquí Venimos ahora A Puerto Rico Flor Meléndez Está con nosotros Y es un honor Bien grande De regreso Puerto Rico A tarde en la noche Hoy Celebrando La vida De un gigante Del deporte puertorriqueño El gran Flor Meléndez Está con nosotros Más de 800 victorias En su carrera Eso incluye Temporada regular Y temporada post Y verdaderamente 800 victorias Es una locura O sea Ganar un juego Es tan difícil Hoy en día Todo está tan nivelado Y lograr 800 Yo no creo que ese récord Más nunca Se rompa Y de verdad Que lo felicitamos Por eso Flor Ahí está Jugador favorito De su vida ¿Quién es el tipo Que en verdad Es su nene? Bueno Dame tres Ahora sí Dame tres O cinco Yo puedo dar a Picolín Pues a Picolín Esto fue un jugador Que dio todo Por esta patria Y ha sido Ejemplo Embajador Embajador En todo Pico Uno que me ayudó A mí mucho Mucho Y que yo siempre Fui bien agradecido Con él Porque la personalidad De él No se daba Para lo que pasó Conmigo Porque era el tipo Serio El tipo De carácter El tipo Pero Cuando se trataba De como Yo sentía Que el respaldo De él a mí Pues era Bien grande Y por eso Pues uno De los que yo Lo quiero Lo aprecio mucho Que es Raymond Dalmau Raymond Dalmau Y el otro Que es Hay otro Que es Porque lo crié O sea Lo agarré De Fajardo Jugaba de Fajardo Lo traje A la selección De niño Desde el 78 Lo llevé A jugar Internacional Y es una persona Que siempre Pues yo He estado Bien Bien pendiente A como es La vida De él Y como él sigue Que es Giorgi Torres Buen tipo Estos tres jugadores Hay una Sinergia Una sinergia Contigo Que chévere Y equipo nacional Favorito ¿Cuál usted cree Que es la mejor Representación Que Puerto Rico Ha tenido En una cancha De baloncesto? Bueno Bajo mi mando El equipo Del 79 Ese es el equipo Si es un trabuco Demasiado Ese equipo Eran 12 estrellas 12 tipos Que eran 12 trabajadores Tipos que no se rendían A nada Tipos que Que me permitieron Hacer a mí con ellos Lo que yo quería O sea Porque No es fácil Esto Claro Cuando tú diriges 12 que son iguales Y esos tipos A veces yo Molesto Porque perdíamos Un juego Al otro día Una vez en Brasil Perdimos con un equipo De Goianas Por allá Que era una selección De Goianas Que eso era Yo decía Esa gente No los conoce nadie Esto No ninguno De el equipo nacional De Brasil Y nos ganaron Y al otro día Le digo a las Le digo al chofer Trae Vais a buscarnos A las 5 y media De la mañana A correr Y no Pero a correr No había donde correr Porque yo decía Yo me voy a ir No hay Y yo digo Por las calles No, no se puede correr Y yo dije Dígame Pues dígame Donde me puede llevar A un hipódromo A un hipódromo Con las mías Hasta aquí Y se enterraban Hasta aquí Y tú ves a esos tipos Ahí Haciendo su trabajo Sin chistar Lo lindo de ese momento Yo creo que no volvió a ocurrir Es que Uno miraba La temporada completa A correr Y entonces La selección era El caballo De cada equipo Que se unían Y Willy Quiñones De Cagua Era lo que representaba Eso Que era uno De cada equipo Uno de cada equipo Y era algo mágico Ya eso se perdió El equipo nacional Antes era Era mágico La verdad que era una cosa Era magia Era una magia Era algo increíble Y la gente Se involucraba Con el equipo Por eso es que yo digo Que Que eran mis soldados Sí, sí, sí Porque Nosotros íbamos Bueno Yo le entraba A los jugadores Una bandera de Puerto Rico El pin Estaba un aceto El arma que nos dieron ahí Y esta bola Para defenderle Eso por ir para abajo Eso, exacto Por eso yo le llamo Mis soldados Yo le decía Que eran mis guerreros Tú sabes Y gracias a Dios Se comportaron así O sea Me dio pena Que ese equipo Era el 79 Y nunca se entendió Y yo hablé con Raymond Que estuvo aquí Y no El momento Nestalí se pierde De la nada Entonces es que Entra Ángelo Porque ese ciclo Era de Nestalí Tú sabes Para después ir a los 80 A las olimpiadas En Moscú Imagínate tú Que fue el boicot Esa fue Esa fue la primera decisión Que yo tuve que tomar Háblame de ese momento ¿Qué pasó con Nestalí? No, pero mira Él no apareció Fue fácil Mira, ellos Se estaba jugando A la serie final Quebradillo y Bayamón Exacto En Puerto Rico Entonces nosotros Nos fuimos Con unos jugadores Éramos como 6 o 7 Para Brasil Porque a mí No me gustaba Entrenar en Puerto Rico ¿Por qué? Porque cuando Terminaba la temporada Esos jugadores Estaban Tan metidos De torneos De ganar Y todo Que Era Entrevista Vamos para acá Vamos para allá Y yo le decía Tú te vamos a llevárnoslo Porque si no No podemos entrenar Y nos llevábamos Fuera de Puerto Rico Entrenar Y ahí Cuando nosotros Nos vamos Quedamos en que Los jugadores De Bayamón y Quebradilla El día que terminaban Al otro día Salían Esa fue todo ¿Qué pasa? Llevamos a Ángelo Este no llegó ¿Sabes? Bueno Me imagino yo Que era eso Cuando yo me entero Pues entonces la gente Se dio cuenta Una mujer Cualquier cosa No, no, no Fíjate Yo te la voy a decir Porque yo no Estábamos El problema es Que empezamos a jugar Con los que estábamos allá Y empieza Ángelo A romper eso allí Eso O a meterla yo Estaba en el pick Ay Dios mío Esto se pone Se pone más duro Guau Entonces Tuto Me decía a mí Vamos a terminar Vamos a tomar la decisión Cuando lleguemos A Puerto Rico Guau Esto no lo sabe nadie Entonces yo le decía No Tuto Vamos a tomar la decisión Aquí Porque todos vinieron Guau Menos él Y para colmo Ángelo destruyendo Y pues Y a mí A mí Me llama Un hermano mío Y me dice Pero Nestarí Está siempre En la playa Con nosotros Entonces yo Yo no podía castigar a Ángelo Claro Siendo quien fuera Sin embargo No le importó No le da Ya No quiso ir Se le fue la pasión No quiso ir Pero Pero Cuando vino Terminó el Panamericano Viene el Preolímpico Que es en Puerto Rico Que fue el de Moscú Exacto Y el primero de la lista Que yo puse Fue en Nestarí ¿Sabes? Y jugó el Preolímpico Ok Y lo ganamos Ok Y lo jugaron los dos juntos Él y Ángelo Guau Que clase Increíble Y entonces Boycotean Y nunca jugamos Ese equipo Y el señor ese Que se inventó eso De que nosotros No fuéramos para allá Pues Nos boycotean Y no podemos ir allá Que Está muy bueno Nio Rican Basketball El documental Ese es el momento negro mío Del básquetball De mi vida Como Claro Porque te quitan tus Olimpiadas Que me prohibieron Mi primera Olimpiada Pero Flor ¿Por qué Fue tan difícil La decisión de usted Decir No vamos O hubo gente Que quiso ir Y el gobierno dijo No pueden ir Yo nunca fui a las reuniones A mí nunca me invitaron A mí me rastaban el equipo Se llevaban el equipo Escondido mío Para otro hotel La gente del gobierno Eso fue así A nivel del gobierno No podemos ir Hay que apoyar a Estados Unidos Ellos no van a ir A estas Olimpiadas Eso fue así Aunque digan que no Eso fue así Guau Que triste Oye ese equipo Estaba para ganar Plata o oro Ese equipo Ese equipo Iba a jugar bien Iba a jugar bien Porque ese equipo Lo que hizo Lo que hizo en el Panamericano Y después creció Al Preolímpico Exacto Estaba conectado Eran dos torneos Bien duros Si Y en los dos Jugar la final Y en el otro ganarlo Ese equipo estaba conectado Ese equipo estaba Para hacer cosas grandes Era un momento bien lindo El de Puerto Rico La verdad que ahora mismo Es difícil para usted Vivir este momento A nivel social Bueno Es difícil Es difícil Porque Uno piensa En sus nietos ¿Viste? Claro Que está jugando Eso baloncesto brutal Tienes un caballito ahí Gracias a Dios Que ahora pues Creo que se va a España Ahora a jugar Qué bueno ¿Cómo es que se llama? Jivan Jivan Jackson Que es un second guard Un point guard Un point guard Point guard De 6-2, 6-3 6-1 6-1 6-1 Qué chévere Pero un gran anotador Y un muchacho Jugó muy bien colegial Va a vivir del baloncesto Que es lo bonito Sí, yo creo que sí Qué bueno Pero tú sabes esto Da pena A mí lo que me da pena Es que Que nosotros tenemos O sea Puerto Rico Los puertorriqueños Somos ¿Cómo yo te podría Decir esto? Somos personas Que nos crecemos O sea Nosotros como personas Nos vamos creciendo Día a día Tratamos de hacer eso Y Por lo menos Los que ¿Verdad? Los que ven Los que Los que los sufrimos Como yo digo Y hay muchos niños Que se está perdiendo Lo que nosotros Tuvimos bueno En este momento Y por eso Se está perdiendo Tanta juventud Entonces No hay No hay programación Para esos niños Ir allá abajo A las edades pequeñas Lo que Como empezó la entrevista Esta Que es a dónde vamos Exacto Que es a dónde vamos Porque mira Hacen un Vamos a hacer Sí, porque la vida Es un proceso Y estos chamacos De hoy en día No entienden eso Vamos a hacer Diez canchas de tenis Vamos a hacer Diez canchas de tenis Esto, esto, esto ¿Quién termina En esas canchas de tenis? Nadie Es gente que puede jugar el juego Los nenes de los caseros No van a jugar tenis Claro El soccer Que es un deporte de pobre Ahí hay que meterle mano Ahora en Puerto Rico Si no puedes pagar No puedes jugar soccer Eso es increíble Entonces son cosas Que yo las critico Y eso es lo que a la gente Le está malo mío Que yo critico eso Y no se hace nada Y no se hace nada Para eso El baloncesto Se está convirtiendo En eso Por eso nuestro baloncesto Ha dejado Porque yo jugué Yo iba a la UNCA Y lo que me tenía que buscar Era un bayon Un bayon Para ir a la UNCA Y volver Nos afecta ¿Usted cree que el baloncesto En el futuro Cuando uno mira En esas olimpiadas Estaban bien grandes Estos europeos ¿Llegó el momento De no meterle tanto Al básquet O usted cree que podemos competir Antes de ir a la pausa Para cerrar este show? Nosotros Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo ¿Verdad? Y volver y repito No es por criticar Porque yo soy Yo soy un Un defensor De lo que es La federación de baloncesto Claro Y a lo mejor Por eso la critico Claro ¿Ves? Pues crees en ella Pero el problema Es que no hacemos proyectos Para crecer Si todo un snapshot Todo es en el momento Rápido Sin el proceso Ahora mismo Acaba de terminar Ahora mismo Un torneo internacional De 16 años Yo digo que Puerto Rico En el área de América No puede ser Menos de terceros En nada Claro Y llegamos séptimo Claro Detrás de República Dominicana Desde todos los países Que nosotros dominamos Normalmente ¿Ves? Sí Mucho party Y poco No se le está dando Y yo creo que es Que no hay proyectos No hay proyectos No hay proyectos De nada No se da sembrando nada Nada No hay proyectos de vida No hay proyectos de gobierno No hay proyectos de nada Al final Al final Esta persona Entra a ser el gerente De la selección Trae a Napier Lo pone Napier se va Volvemos a cero No hay continuación De repente Ya ahora Vamos a cantar reggaetón Se olvidó el baloncesto ¿Sabes? Eso antes no era así Y guau Que importante Lo que estamos hablando Flor Vamos a la pausa Para cerrar este show Con unas fotos Que yo sé que son importantes Gracias por estar aquí Puerto Rico Venimos ahora Flor Meléndez Está en la casa Señores Vamos pa'lante Puerto Rico Gracias a todos Por la sintonía Hemos tenido un lunes Espectacular Con una leyenda De nuestro deporte El gran Flor Meléndez El máximo ganador De juegos En nuestro baloncesto superior Son más de 800 victorias Créanme que eso No lo van a romper Nunca Es imposible Maestro Gracias por haberos acompañado Gracias a ti Increíble Antes que se vaya Cuando llega La pandemia Nuestro primer Puerto Riqueño Infectado con el virus Fue Flor Meléndez Y todo el país Todo el mundo Como que cogió aire Y nos quedamos Como que por favor No toquen A ese tesoro nacional Señor virus ¿Cómo fue eso Flor? Eso fue Eso fue Nosotros Yo salgo El miércoles Un miércoles Salgo de Mayagüez Porque suspendieron La liga Y me voy A mi casa Llego miércoles Estoy jueves Viernes No salía de mi casa Encerrado Con el miedo Del COVID Exacto El sábado Agua Y yo decía Pero que es esto Aquí no está lloviendo Y me asusto Y le digo Porque yo parezco De alta presión Y le digo A la hija mía Dame Dame Tómame la presión Y entonces la presión Da 44 64 64 44 Y yo dije Y a mi amigo Papi Tú estás muerto Y yo dije Muerto Prende ese carro Y vámonos Vámonos ahora mismo Y nos fuimos Para el centro médico Y entonces Cuando llego allí Esto Yo digo Que a mí Yo digo Que Dios conmigo Lo quiere mucho Llego allí Me da un mareo Me ponen en una camilla Y de momento Ya habían llamado A mi doctor de cabecera Y entonces Ahí esto A doctor Benítez Que es el de la selección Que es el doctor mío De cabecera Entonces Benítez Llama al cardiólogo Y el cardiólogo le dice Yo estoy ahora mismo En el cardiovascular Qué suerte Muchacho Entonces él bajó Eso no pasa nunca Es una casualidad grande Bajó a emergencias Cuando bajó a emergencias Que me vio No me tocó No Me miró así Me dijo Para cuarentena Y me llevaron Me hicieron todas las pruebas COVID Y a las dos horas Me dieron un abrazo De que tenía COVID Guau Yo me recuerdo Porque yo lo estaba llamando Para entrevistarlo No podía creer Al otro día Toda mi familia Parecivo Hacerse la prueba Dios mío Porque yo estaba Con los nietos Yo estaba Con mi casa Y era el principio Flor Que nadie sabía nada Que te aislaban Literalmente te aislaban Como si fuera Regañado A mí me tenían aislado En un cuarto Allá arriba A mí Yo estuve en el centro médico Como seis días Guau No sabía eso Y mi señora Fue la única Que salió También con el COVID Pero ella salió Esto asistomática Y la dejaron en casa Claro Que no se le manifestaba Ella se quedó En el cuarto En la habitación Tuvimos más de un mes Y pico Porque a mí Cuando me sacaron De acá Entonces me llevan Para casa Y me ponen En otra habitación Lo que pasa Es que tú sabes Mis hijas son Unas caballas Son como yo Fuerte Y a mí me encerraron Ahí en un cuarto Y no me dejaban Ni abrir la puerta No me imagino Y me ponían Una mesita así Y me ponían La taza de café ahí Y yo la bajaba Y decía Estaba preso Mes y medio Yo estuve mes y medio Dios mío Flor Le pregunto Ya se vacunó Estamos bien No, no Me puse las dos Hay que vacunarse Estoy haciendo las gestiones Ahora que me voy a poner La tercera De Moderna Eso Por favor Y la gente Por favor Esto Vacúnense Importante Puerto Rico Escuchen al maestro No crean No crean En las cosas Que dice la gente Vacúnense Porque yo soy testigo De esto Y mi familia O sea Yo después de lo mío Los hijos míos Todos se vacunaron Y gracias a ellos No le han dado El virus a ninguno Así es que Lo que le pido Al pueblo de Puerto Rico Es que Vacúnense Los mayores Los menores Los de medial edad Vacúnen a sus hijos Vacúnense todo el mundo Es la única forma Que tenemos de salir De esto No le han dado No le han dado La chanjera No le han dado En la chanjera No le han dado